Lo nacional a través del Ministerio de Trabajo viene implementando el Plan Oportunidades de Empleo que tiene la finalidad de otorgar fuentes laborales seguras a jóvenes profesionales. Según indicó la Coordinadora General, el Plan Nacional de Empleos hasta la fecha en Bolivia se benefició a 1.600 jóvenes. Con este programa igual es hacer una alianza con el sector privado. Estamos trabajando en un esquema de incentivos económicos directo a la empresa, ya sea su unipersonal, SRL, SAA, de cualquier rubro, donde nosotros para mejorar la productividad y dinamizar la economía estamos brindando este esquema de incentivos económicos al empresario para que se anime a contratar jóvenes. Es por eso que en el Ministerio de Planificación hemos hecho este piloto para poder beneficiar y ayudar a jóvenes a que encuentren muchas veces un primer empleo, pero en condiciones dignas, no condiciones precarias ni temporales. Según las estadísticas, en los últimos años la tasa de desempleo juvenil bajó al 6% en Bolivia. Desde el Ministerio de Trabajo se quiere reducir el número de desempleados en el país. En este marco, en Tarija se desarrolla el Foro de Empleo Juvenil para informar sobre los alcances del Plan de Oportunidades de Empleo que beneficia a jóvenes de 18 a 35 años. El tema del empleo joven en Bolivia, les hemos dado tips, por ejemplo, sobre temas de empleabilidad, de cómo presentarse a empleos formales de calidad, qué es lo que están buscando los empresarios en Bolivia a la hora de contratar. Y además hemos venido a presentarles el Plan Generación de Empleo, que es un programa de inserción laboral que está dedicado a buscarles fuentes de trabajo de calidad a jóvenes entre los 18 y 35 años. A nivel Latinoamérica hay una tendencia de que el desempleo juvenil suele ser, por lo general, un poco más alto. A nivel Bolivia estamos en un 6%, por ejemplo, en desempleo juvenil. Es más alto que la tasa de desempleo urbano en general.